Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Adriana, una mexicana con una familia multicultural y hoy estamos en Finlandia. Estoy muy, muy, muy emocionada por este viaje. Es un viaje que he querido hacer hace muchísimo, muchísimo tiempo y por fin se nos ha hecho. De verdad, estoy muy contenta. El frío no nos va a impedir disfrutar estos días maravillosos aquí en familia en el Círculo Polar Ártico. Amigos, y para los que no sabían y han vivido engañados toda la vida, Santa Claus no vive en el Polo Norte, sino en el Círculo Polar Ártico. Así es, Santa Claus vive aquí en Finlandia, en Rovaniemi. Tiene su residencia oficial desde hace más de 30 años. Yo me enteré hace un par de años de su lugar secreto, donde vive. Así que hoy vamos a ir a Santa Claus Village a conocerlo. Yo creo que estoy la más emocionada de todos. Más que mis hijos, estoy cumpliendo mi sueño de niña, de visitar estos lugares nórticos y conocer a Santa. Hola, estamos aquí ya, y está nevando y vamos a ver a Santa Claus. ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! Amigos, si todavía no me siguen en Instagram, me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Mexicana Intercultural. Y ahí estoy compartiendo, está nevando súper fuerte. Y ahí estoy compartiendo mis historias aquí, sobre mis viajes, sobre mi día a día, y sobre todo ahorita, aquí en Finlandia. Y ya estamos aquí, ya llegamos a Santa Claus Village, el pueblo de Papá Noel. Aquí está. Si quieres ver a Santa Claus, vas ahí. Ella dice que está en la casa de Santa Claus, hay un placer ahí. Y aquí. Estamos ya en Santa Claus Village. ¡Ay! ¡Qué emoción, de verdad! Vamos a caminar por aquí. Y vamos a ver a Santa. ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! Y vamos a recorrer un poquito. Aquí Santa Claus Village. Y esta es la oficina de correos de Santa Claus, la oficial donde millones de niños del mundo mandan sus cartas. Y aquí llegan todas las cartas para Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás. ¡Papá Noel! Y no solo Santa recibe sus cartas aquí. Tú también puedes enviar postales y cartas desde aquí a cualquier parte del mundo. Y aquí son las cartas que les mandan a Santa de todo el mundo. ¡Santa Claus! ¡Santa! ¡Santa! Música Ahorita vamos a cruzar al Círculo Polar Ártico No, vamos ahorita, vamos a ir Uy, uy A ver Madrid Singapur, Moscú Berlín, Atenas Norpol 2650 kilómetros Miren las casitas Ah, ese es el mejor restaurante por lo que hemos leído Y estamos aquí, vamos a cruzar al Círculo Polar Ártico es la línea a cuyo norte el sol nunca se pone por lo menos durante un día en verano y nunca sale por lo menos durante un día en invierno y bueno, ahora estamos a finales de noviembre y el sol sale solamente por unas horas sale, ahorita ha salido 11 de la mañana y se mete antes de las 2 de la tarde así que durante unos días ya en inviernos no va a salir el sol Tengo que decir que hoy no hace tanto frío como ayer estamos a menos 12 grados la línea del Círculo Polar Ártico no sé dentro de Santa Claus Village hay muchas opciones de alojamiento nosotros nos quedamos fuera de aquí pero hay hoteles hay chalets hay apartamentos y hay muchos muchos restaurantes también la entrada a Santa Claus Village es gratis pero hay que pagar por cada actividad también para ver a Santa no se paga pero está prohibido grabar foto y video solamente los duendes los ayudantes de Santa son los encargados de tomar foto y video y si es interesado puedes comprarlas por separado algunas de las cosas que se pueden hacer por aquí es un paseo en trineo con renos un paseo con huskies pescar en hielo otras cosas más aquí están los precios gracias de Santa Santa Claus Christmas cottage vamos no voy ay chau es la oficina oficial de Santa vamos a viento y aquí tiene Santa colgadas y enmarcadas algunas de las muchísimas cartas que recibe de todo el mundo y ahora sí estamos esperando nuestro turno para verlo ¡qué emoción! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nicolás 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 ¿Nos? ¿Nos? Un Nintendo y quizás un Lego ¿Legos? ¿Y más de trastas? ¿El grande y el minuto? ¡El grande! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Y después del emocionante encuentro con Santa vamos a seguir conociendo aquí un poquito de Santa Claus Village No Ya se está metiendo el sol es la 1.45 apenas Y como les digo, como les contaba, el sol solo está afuera. Solo se ve durante pocas dos horas al día en esta temporada. Pero miren qué precioso atardecer. Está hermoso, impresionante. Creo que la cámara no puede captar la belleza de este atardecer. Aquí atrás de mí está el Hotel de Hielo. Lo están construyendo. Todavía no está listo hasta el 15 de diciembre. Me parece que va a abrir. Pero vamos a ver un poquito cómo está los iglús. Miren. Miren qué tal quedarse a dormir en un lugar. ¿Te está gustando, mi amor? Sí. Está increíble, ¿verdad? Ya oscureció, amigos. Ya es de noche. No son ni las 4 de la tarde. Y miren qué oscuro está. Seguimos aquí en Santa Claus Village. Pero ya casi nos vamos. Así que hasta aquí llega mi recorrido por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Que hayan podido conocer un poquito de la verdadera residencia de Patá Noel. No se pierdan la serie de videos que voy a estar subiendo de aquí de nuestro viaje inolvidable por Finlandia. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.